No se han quitado las escuelas, ahí en la parte delantera del Constituyar Se ha montado bien el enfrentado de las dos escuelas, el Cinchón Todos los justos Abrientes se quedan hasta otro hijo Ahí se preparan La familia nos está casando, se está presentando ¡Una vez! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cuenta! ¡Vente, compañera! ¡Agárrense mi pistoleo! ¡Ahí están las escuelas! ¡Ginándose al pistoleo del distrito!